¿Qué tal? Los saludos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para informarles el pronóstico meteorológico más significativo para las próximas horas. Como podemos ver en la imagen de satélite, nubosidad sobre la península de Yucatán favorecida por el frente frío número 24. Este frente frío ya se recorre el mar Caribe y durante las próximas horas dejará de afectar al país. Sin embargo, comenzamos la estrecha vigilancia del nuevo frente frío número 25. Este sistema frontal actualmente se extiende sobre el norte de México y genera vientos fuertes. Ya tenemos registros de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y en las próximas horas se extenderán hacia Tamaulipas. Posteriormente, en las primeras horas de mañana, esta condición se extenderá al Golfo de México. Específicamente en costas de Tamaulipas y Norte de Veracruz comenzará un evento de norte con el rango entre 60 y 70 kilómetros por hora pronosticados para esta noche. Esta condición hay que estar muy atentos porque se extenderá para el día de mañana a toda la región del Golfo de México. Así que evento de norte para el día de mañana en las costas del Golfo de México. Recordar que este evento de norte está acompañado de oleaje elevado. Es muy importante mencionar las bajas temperaturas. Este frente frío está impulsado por una masa de aire polar que favorecerá heladas en zonas del norte de México. Esta condición se extenderá a partir del día de mañana a zonas del centro del país. Así que estar muy atentos por un nuevo descenso de la temperatura. Mientras que para el Valle de México, la temperatura mínima estará oscilando entre los 6 y 8 grados, mientras que la máxima oscilará entre los 22 y 24 grados. Hay que estar muy atentos en el Valle de México porque a partir del amanecer del viernes se espera un nuevo descenso de la temperatura favorecido por esta masa de aire que impulsa el nuevo sistema frontal número 25. Esas serán las condiciones meteorológicas reportadas desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buenas noches.